No, 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 no ¡Hazá bailar! No, 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 no Ella tiene un swing al caminar Va con sus caderas derritiendo la ciudad ¿Te gusta mi cuerpo? Y a mí me gustan los excesos Si te doy un beso, quiero mucho más de eso, eso Ay, qué calor que me da cuando te veo bailar Imagino cosas bien locas para hacer por aquí, para hacer por allá El calor que me da cuando te veo bailar Me pongo mimosa y esa boca la quiero para mí, la quiero por acá Tienes a swing pa' moverse lento, bien pegaditos me prendo fuego Tienes a swing pa' moverse lento, bien pegaditos me prendo fuego Tienes a swing pa' mí me encanta, pa' compartir las ganas Tienes a swing pa' moverse lento, bien pegaditos me prendo fuego Tienes a doña, a mí me encanta, pa' compartir las ganas Ay, qué calor que me da cuando te veo bailar Imagino cosas bien locas para hacer por aquí, para hacer por allá El calor que me da cuando te veo bailarme un poco mimosa Y esa boca la quiero para mí, la quiero por acá Ella tiene un swing al caminar, va con sus caderas derritiendo la ciudad Te gusta mi cuerpo y a mí me gustan los excesos Si te doy un beso, quiero mucho más de eso, eso Ay, qué calor que me da cuando te veo bailar Imagino cosas bien locas para hacer por aquí, para hacer por allá El calor que me da cuando te veo bailar Me pongo mimosa y esa boca la quiero para mí, la quiero por acá Tienes a swing pa' moverse lento, bien pegaditos me prendo fuego Tienes a doña, a mí me encanta, pa' compartir las ganas Y yo, 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 yo,